Descargué la película de Spider-Man incorrecta, pero resultó mejor que la original. En esta entrega del 2008 conocemos a Rick Rickett, un popular y afortunado chico quien lleva toda la vida enamorado de su vecina Jill Johnson, quien tiene el típico novio atleta y bully de la escuela, quien en conjunto con los emos, los inteligentes, los depravados y los mafiosos se dedican a bullear y golpear a Rick, siendo su único amigo Trey, un chico tecnológico que le hace ver que Jill nunca le hará caso, lo cual Rick no está dispuesto a aceptar, pues en la exposición de animales modificados genéticamente le pide tomarle una foto para el periódico escolar, justo al lado de un cotorrote, tomándole así una bella foto, ocultándolo y deshaciéndose de él discretamente, quien se prende en corto y a punto de golpearlo es detenido por su tío, el señor Landers, el dueño de la empresa de investigación genética y quien irónicamente se anda petateando por una enfermedad igual, lo que lo hace toser sangre, ¿Está bien? Sí, solo es tos de sangre. Presentándose y reconociendo a Rick por el parecido con sus padres, terminando su agradable conversación y siendo atacado por el güero estúpido, llenándose de caca la playera y limpiándose con una botella de H2O, la cual resulta ser una sustancia pareadora de animales llamada H2O9, atrayendo así a todo el ganado al laboratorio quienes comienzan a hacerle cosas muy bananeables a Rick, todo mientras que el grupo observa libélulas genéticamente modificadas, las cuales tienen más fuerza y piel más resistente, de las cuales una acaba de escaparse y justo pica a Rick, quien del susto se termina de echar el químico encima y termina formando una orgía involuntaria. Toma esto mujer suela. Ya en casa conocemos a su tía Lucille y a su tío Albert, quienes están preocupados por la extraña conducta de Rick, y además nos demuestran que aunque llevan medio siglo casados, se siguen llevando muy bien. Tienes arrugas amor. Y tu pepe siempre fue tan pequeño. Y llegando así el moribundo Rick, quien después de alimentar a los peces, decide irse a dormir aunque se sentía de la burger, donde su tío lo acompaña y le explica con la ayuda de un libro, los cambios que trae la adolescencia. Hay cambios de humor, retención de fluidos y también sangre una vez al mes. Tal vez no es este libro. Durmiéndose y volviendo con Lou y los inversores de su compañía, a quienes les muestra la máquina que restaura el ADN, tiene la capacidad de salvar su vida y la de la compañía, pero al activarla, esta parece no dar resultado. Y digo parece, porque cuando los inversionistas ya se iban, Lou le dice, mira Washington, tú que me quitas la compañía y yo que te quito la vida y que se la succiona. Acabando así con ellos de una manera tan brutal que hasta el más macho se asustaría. Y volviendo con Rick, quien después de 5 días durmiendo, decide que ya es momento de despertarse y buscar información en internet de la avispa que lo picó. e ignorando unos extraños mensajes que le aparecían en pantalla. Tomando las viejas fotos de su padre, las cuales deja de lado al ver que Jill, quien también es su vecina, se anda cambiando. Y dándose cuenta de que Jill efectivamente le sabe a cómo vestirse, pero distrayéndolo a su tía por un segundo y regresando rápidamente para verla. Ya no nos hacía la feria de la ciencia en donde vemos al científico del siglo, ejemplo de superación e ídolo de masas Stephen Hawking. Alguien quiere droga. Aquí tengo una poca. Y mientras Rick se convence de decirle sus sentimientos a Jill, se queda pegado al bebedero por unos pelitos en sus manos, zafándose así discretamente. Comenzando a pelear, pero logrando esquivar sus ataques uno por uno. ¡Diablos! Huyendo y quedándose pegado con todo y con todos, mandando toda la ñonga y poniendo a prueba sus poderes para escalar en la pared, incluso aventándose un increíble breakdown. Y salvando a una señora de ser arrollada por un camión sin frenos, el cual logra detener sin problemas, dejando a todos asombrados y dándose cuenta del buen trabajo que hizo. Regresando a casa con Trey y su tío Albert, quien anda haciendo reparaciones. Quedando impresionado y confesándole a Rick de sus poderes, poniendo a prueba qué más puede hacer y diciéndole a Rick que solo quiere ser normal, pero recibiendo una lección de su tío Albert, quien sabe que sus padres hubieran querido que continuara como héroe. Pero enojándose a Rick y respondiéndole que él no es su padre, un grave error, pues su tío lo quiere como su padre, lo cuidó como su padre. Yéndose así enojado y recordándole a que sus padres le dijeron que algún día sería un héroe, pero siendo asaltados en ese momento y decidiéndose a Rick a defenderlo, peleando hábilmente contra el ladrón, comenzando estos a desfallecer y dándole el anillo de su abuelo a Rick. El cual este aún conserva y siente que lo defraudó, momento en el que escucha ruidos en la casa de Jill, quien sale y le cuenta su sueño de ser bailarina, apoyándola a este con su sueño y haciendo que Jill se pregunte si está con la persona correcta, todo mientras que Rick sea unos toquesotes en la cerca eléctrica. Con la cerca eléctrica. Bueno, esperemos. Y en ese momento llega el motherfucker de su novio a recoger a Jill en su coche, planeando así comprarse Rick su propio carro con 300 dólares y llegándole un video del profesor Javier, el cual está tan trabado que Rick no entiende nada, decidiéndose a pedir un préstame al banco, el cual le rechazan por no tener trabajo y dinero, intentando convencerlo. Acariciarme la entrepierna no logrará su objetivo. Lo necesito en serio. Pero fallando en el intento, y aunque Rick le suplica, este le dice que no es su problema, momento en el que un ladrón irrumpe el lugar para asaltarlo y en medio de su escape, Rick lo ayuda a irse. Escuchando en ese momento disparos afuera, metiéndose en una multitud y viendo... Aliviándose por un momento, pero dándose cuenta de que su tío está herido al lado, atendiéndolo rápidamente mientras que el señor Landers comienza a sentirse muy mal, llegando en ese momento su asistente y absorbiéndole la juventud para no morir, escondiendo hábilmente el cuerpo... Y regresando con Rick y Jill, a quien le cuenta que todo es su culpa, llegando el doctor a revisarlo y diciéndole que a su tío le queda una semana de vida, preocupándose a este, pero yéndose con el doctor Javier, un telepata que puede adivinar en qué número piensa. Ocho, no en voz alta, estúpido. Y quien ayuda a la gente con superpoderes, como Wolverine, estornudo o jugadores de béisbol retirados, trayendo así a Rick a la escuela por su potencial y a punto de contarle el secreto de cómo es ser un superhéroe, es interrumpido por su esposa y la mujer invisible, quienes se pelean por él. Mandándolo a la burger antes de saber el secreto y contándoselo a Rick, esta mujer. Pasando por varios diseños interesantes hasta llegar al disfraz perfecto, el cual le muestra muy emocionado a Trey. Ahogándose y dándose cuenta que tampoco ve por la máscara, desmayándose un ratito y arreglándolo para ir a vigilar la ciudad desde lo alto. Pero llegando en ese momento otro superhéroe a compartir la gárgola con él, quien se presenta como Johnny Storm, mostrándole así sus habilidades. Pero ayudándolo rápidamente a Rick, causando que se automande al cielo, todo mientras que Rick intenta volar y se estrella en una gárgola más abajo, decidiéndose así a defender la ciudad y conociéndolo todo mundo, hasta Tom Cruise, quien se burla de que la libélula no sepa volar, todo mientras que el señor Landers planea robar Cerilio para robar un montón de vidas con una superarma y ser inmortal, mientras que Rick lee el periódico y se da cuenta que buscan fotos de libélula, llegando así a pedir trabajo a un sujeto muy agradable. ¿Cómo te atreves a pedirme trabajo? Se escapó del hospital. Llevándose así a este loco y hablando con el verdadero jefe, mostrándole tremendas fotos en las que hasta parece que libélula es él. Hasta podría decir que tú eres libélula. No, mire. Estas sí son fotografías. Y escuchando que hay policías que detuvieron un loco, yéndose en corto del lugar en el cual está... ¡Soy reloj de arena! Llegando en ese momento libélula, quien ve a Gil a lo lejos, regresándose a pelear y diciéndose increíbles frases de batalla antes de marearse y guacarear. Atacando rápidamente reloj de arena a libélula. Cortan diamantes. No importa, no uso diamantes. Y esquivando... Bueno, casi. Y escapándose el villano de esta historia. Mientras que en casa la tía Lucille, quien también sabe que Rick es libélula, le recomienda alejarse de Gil para que esta no termine lastimada, a quien justamente Rick visita después de su audición. Llevándole unas flores y dándose cuenta a Gil de que él quiere decirle algo. Pensando Rick cómo confesarle sus sentimientos mientras que escucha los consejos que le han dado. Sangras una vez al mes. Decidiendo no decirle nada y yéndose esta, mientras que es perseguida por unos sujetos a quienes Rick enfrenta, peleando a este muy épica y sensualmente contra los maleantes, mientras que Gil lo ve desde lo lejos. Acabando así con todos mientras que comienza a llover y yéndose rápidamente, solo para terminar colgándose y recibiendo el agradecimiento de Gil por salvarla. Dándose así un apasionado besote bajo la lluvia y prendiéndosele las altas a Gil al igual que a Rick, quien muy feliz se va a seguir combatiendo el crimen. Viendo por un momento cómo el señor Landers modificó su arma para obtener la vida de muchas personas y regresando con Gil y la tía Lucille, quien le aconseja que siga su corazón mientras que rellena el pavo de Día de Gracia. Alguien con quien no puedo no es cualquier chico. Y a punto de confesarle a Gil, me enamoré de Libé. Llega en ese momento su novio, quien trajo a su tío, preguntándose Gil dónde está Rick y escuchando un ruido arriba, ofreciéndose al señor Landers a revisar mientras que Rick se anda meando. Pero al escuchar que iban a entrar a su habitación, éste se esconde, buscándolo el señor Landers mientras que Rick se mea desde el techo, pero disimulando todo muy bien. Y ocultándose rápidamente este sujeto una y otra vez, evadiéndolo hasta que se va y logra entrar por la puerta principal, preparándose así para comer. Contándole su tía a todos sobre el nuevo trabajo de Rick y notándolo las heridas en sus brazos, al igual que Rick nota moretones en su cuello. Sospechando el señor Landers de Rick y dando una hábil excusa para irse. Hablando después Rick y Jill, quien le pregunta si la libélula ha preguntado sobre ella, respondiéndole este que sí y diciéndole lo que él le dijo a libélula sobre Jill, lo cual va así. La cosa con Jill es que cuando la ves a los ojos y ella a los tuyos, sabes que haría cualquier cosa para ser mejor persona y si tuvieras suerte de estar con ella, podrías tener cada segundo de su gracia e ilimitada belleza y su infinito amor. Y dándose Jill cuenta por fin de que ama a Rick, regresando en ese momento el reloj de arena, quien ya sabe que esa es la guarida de la libélula, pero defendiéndose Rick hábilmente. Y llevándose a su tía Lucille, yendo así este a buscarla al hospital y recibiendo las noticias. Su tía no tiene problemas de Sprinter, porque está muerta. Pero informándole que su tío despertó del coma, quien al estar tan delicado no puede recibir malas noticias. ¿Es Lucille? No señor, su esposa está muerta. Yendo así al funeral, en donde su tío Albert se da cuenta que no puede vivir sin su esposa, así que se mete al ataúd con ella y se da cuenta de que no es su esposa, sino la de alguien más. Viendo ahora sí a su esposa, a quien crema en corto sin querer, mientras que Rick le dice a Jill que nunca podrán estar juntos, pues quiere protegerla, diciéndole así que no la ama, quedándose Rick bien deprimido y dándose cuenta de lo solo que está mientras pasea casualmente por la calle, dejándose crecer la barba e incluso tirando su disfraz a la basura, pues ya no quiere ser libélula y ni siquiera puede volar, pero dándole en ese momento su tío el anillo que su padre le dejó, el cual tiene unas sabias palabras grabadas. Honor, valor, precios bajos, vivienda barata, y diciéndole que ser héroe es difícil y es peligroso, pero que tiene que ayudar a los demás, pensándolo así bien Rick y pensando en encontrar al reloj de arena en el centro de convenciones, en donde hay un montón de gente importante, yéndose así rápidamente y viendo a los líderes mundiales, quienes llegan al lugar como el príncipe Carlos y Nelson Mandela, ¡Nelson, yo también estuve en prisión! Todo mientras que el señor Landers se prepara para recibir su importante premio, ¡Premio a Lou Landers por el imbécil del año! Recibiéndolo así y dando unas palabras, yéndose tras el escenario en donde justo llega Rick a detenerlo, ¡Alto ahí Landers! Tú lo sabes. Y claro que lo sabe. Claro que lo sé. Alguien del auditorio es reloj de arena. Engañando hacia Rick, diciéndole que vio al Dalai Lama con una botella de cerilio, por lo que este va decidido a detenerlo y a exponer la verdad, comenzando una pelea masiva y obteniendo el señor Landers la botella de cerilio, pero dándose cuenta a Jill de su verdadera identidad, mientras que Libelula lo confunde con una persona disfrazada, pero encontrándolo a punto de escapar y... Pero aunque está aplastado, Rick nos demuestra su gran fuerza. Siendo aplastado otra vez y a punto de mandarlo a dormir, Jill decide sacrificarse, escapando así reloj de arena mientras que Libelula se queda triste al no poder seguirlo volando, pero siendo motivado por Stephen Hawking y yendo a confrontarlo al techo, donde reloj de arena ya activó su máquina, tomándole Rick la mano y saliendo disparado, despertando de más Jill y faltando solo 10 segundos para que Landers se haga inmortal, lanzándole así una bomba a Libelula la cual no se puede despegar, quedándosele pegada en su tercera pierna y al ya no haber tiempo, hace su último movimiento para acabar con él. No puede ser. Funcionando pero cayendo Jill por la explosión, lanzándose Rick por ella sin pensarlo, pues no puede volar y pensando que ya valieron Burger mientras que Jill se da cuenta por su anillo de que Libelula es en verdad Rick, solo para ser atacada después por bolsas y pájaros y pensando que al menos morirán juntos, dándose así un último beso y en ese momento... logrando así sobrevivir y regresando a la cima del edificio, reencontrándose con su tío y con Stephen Hawking, quedando todos sanos y a salvo. Es un final terminado para todos. Surgiendo así el superhéroe Libelula, el defensor de la ciudad. Superhéroe. Culminando así esta versión de Spider-Man llamada Libelula, pero no sin antes ver unas escenas eliminadas de su épica transformación en Libelula. Así como otras escenas totalmente necesarias para la trama donde Jill se queje de sus enormes melones. Otra de Stephen Hawking acosando mujeres, de Rick atrapando una maqueta del sistema solar al mero estilo Tobey Maguire y otra escena totalmente necesaria de Rick espiando a Jill en su habitación. Así que coméntame qué tal te pareció y qué otra película quieres ver en el canal. Nos vemos.